¡Suscríbete al canal! Las cartas de la nueva colección y las más antiguas que ya conocemos, aunque son muy buenas, como puede ser el caso del pacificador ungido, el cátaro brutal o talia, voy a dejarlas un poquito de lado porque ya las conocemos, las llevamos muchos meses jugando y las hemos jugado en múltiples ocasiones aquí en el canal. Entonces me voy a centrar en las cartas de la nueva colección. Yo creo que la que más llama la atención de todas, sin duda, es la defensora pirexiana. Por 4, un 5, 5, vuela. Solo con eso ya debería hacernos llevarnos las manos a la cabeza. Madre mía, tengo aquí el croma totalmente movido, me acabo de dar cuenta, pero mira, así se queda. Bueno, el caso es que esta defensora pirexiana, como digo, es súper llamativa, deja a la altura del betuno a cartas tan legendarias, tan queridas como son el ángel de Sera, ¿no? Pero es que además, no solo eso, sino que si recibe daño, se previene dicho daño y lo redirige a cualquier otro sitio. Realmente la carta es absurda, o sea, a nivel power level, es un power level totalmente desbocado. Hace unos pocos años en Magic esta carta habría roto completamente el juego y hoy en día, pues es una criatura más de tantas que, bueno, desde luego, aunque cueste cuádruple blanco, merece la pena llevar en este mazo. Ahora vamos a dejar por aquí a la derechita las cartas que son nuevas. Vamos a hablar también de la adaptada evolucionadora. Estas dos cartas ya las hemos jugado, ¿vale? Las dos son muy buenas. Además, la adaptada evolucionadora es una de las que más juego nos ha dado porque la hemos visto jugar en mazos mono-verdes agresivos, gruelas agresivos, mazos de aceite, bueno, la hemos visto jugar en muchas ocasiones y siempre cumple, ¿vale? Es un pequeño, digamos, como el Experiment One o Proleccionista de Piedres, unas cartas de estas que son por uno, 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 que van creciendo con el paso del tiempo a medida que vas jugando criaturas más grandes. O proliferes, que es el caso de esta colección, que tiene mucha temática de proliferar, otra carta excelente. Lo mismo pasa con Sclef, que también lo hemos jugado en diversos mazos y siempre ha cumplido. Ha cumplido en los mazos tóxicos, ha cumplido en los mazos mono-blancos agresivos para proteger tu combo y ha cumplido en todo tipo de mazos en los cuales necesitas una carta tan buena como esta para proteger las criaturas que ya tienes en mesa. Es una madre de runas y eso es muy valioso. Pero la carta que no hemos jugado todavía en esta colección, que es nueva y que es la cual me ha llamado la atención para jugar este mazo aquí en el canal, es Melira, la cura viviente. Esta Melira es muy potente porque por dos es un 3-3. Tiene unas estadísticas muy buenas, cuidado, que es legendaria, ¿vale? Pero no te importa demasiado porque es una criatura que vas a utilizar para proteger a tus otras criaturas. Es un 3-3 que evita que el rival te pueda poner múltiples contadores de veneno en un mismo turno, lo cual en este formato va a ser bastante relevante porque va a haber muchos mazos de veneno. Pero sobre todo yo creo que en general la carta destaca por su segunda habilidad. La puedes exiliar esta Melira, lógicamente estando en juego previamente, y eliges otra criatura de artefacto que cuando vaya a un cementerio de este turno la regresas de nuevo al juego, ¿de acuerdo? O sea, digamos como que puede proteger o salvar alguna de tus criaturas o artefactos. En este caso no tenemos ningún artefacto, no son todo criaturas. Vale, y lo demás, de las tierras sí querría destacar otra tierra que llevamos de esta nueva colección, que es el núcleo de la semilla. Si el rival tiene tres contadores de veneno, más dos, más uno, aún uno, uno. La verdad es que unos unos tampoco es que tenga muchas opciones el mazo, como el Skrelv o la adaptada evolucionadora, pero tampoco importa mucho, tampoco cuesta mucho llevar esta tierra que simplemente te aporta algo especial, aparte de que da maná de cualquier color para jugar hechizos pirexianos. ¿Pirexiano? 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 Esta no es pirexiana, ¿no? Claro, lógicamente. Vale, pues ahí está. Bueno, así que debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena. Y ahora, pues vamos a probarlo, a ver si conseguimos arrancar alguna victoria y a ver si nos toca enfrentarnos a algún jugador así, famosete o conocido, que bueno, en este acceso anticipado, en esta ocasión, han salido poquitos, la verdad, jugadores famosos, pero alguno caerá, alguno caerá. Así que esperemos que en este vídeo sea la ocasión en la cual nos sale algún pro o algún creador de contenido o algún amigo de la comunidad de Magiblioteca, del team Magiblioteca. No sé si habrá alguno ahora del equipo jugando, somos seis compañeros. Así que podría ser. Pues no lo conozco. Así que nada, juguemos. Bien, saliendo nosotros, esta mano es decente. No es espectacular, pero no me gusta la mano porque no tiene cartas de las nuevas. Llevamos muchísimas cartas de la nueva colección en este mazo y en esta partida pues no les ha apetecido salir de mano. Vamos a ver si empezamos a robarlas. Se podría meter también el 4-4 a roya por 3 en este mazo, por si os lo estáis pensando. No sé por qué no he jugado esto de primer turno. Voy a atacar y voy a jugar la adversa del intrépido. ¿Por qué? Pues para aprovechar el mana. Si me mata la adversa del intrépido, pues me lo mata. Viendo una montaña es muy probable que nos lo mate, ¿vale? Uy, negro-rojo. Cosechador de diezmos de sangre. Obviamente vamos a atacar. Melira es buena. De hecho, esta Melira no la voy a jugar ahora. Voy a atacar simplemente. Bloquea. Me parece razonable. Vamos a jugar el núcleo este, aunque no lo vamos a utilizar de momento. Y pacificador un hito. A ver qué tiene en la mano el rival, aunque es una Rack 2 Sacrifice probablemente. Dos crueldad de Higgs. Pabula del rompe espejos. Y resurgimiento de tumba nefasta. Vale, vamos a obviamente decir fábula del rompe espejos. Que es la carta inminente la que jugaría el siguiente turno. Y con el siguiente pacificador ungido podemos nombrar con el dad de Higgs o podemos nombrar cosechador de diezmos de sangre para que su habilidad cueste dos más de activar, aunque no tendría sentido. Vale. Da un poco igual, ¿verdad? Vamos a seguir atacando. Él va a bloquear. Es muy sencillo. Baja a catorce de vida. Vamos a jugar los matorales. Da igual. Y pacificador ungido, con el cual yo creo que podríamos nombrar... Ufff. Crueldad de Higgs. Es que crujimos al rival con la crueldad de Higgs. Voy a decir crueldad de Higgs porque son dos cartas que como cuestan cinco ya no va a poder jugar. Es cierto que puede jugar la fábula del rompe espejos, que podrá jugar el resurgimiento, pero creo que es bastante mejor la crueldad de Higgs. Es más versátil, hace más cosas distintas, como podéis ver ahí. Bien. Pues yo diría que tenemos que volver a las andadas. No sé si es un buen momento para Melira, quizás, para proteger la oficial de alistamiento con esta Melira. Aunque no... Es que la oficial de alistamiento nos puede dar una ventaja de cartas a largo plazo bastante importante. Es por eso que me lo estoy pensando, ¿no? Si protegerla con Melira. Venga, voy a protegerla con Melira porque creo que es más importante la oficial de alistamiento que la propia Melira. Es un 3-3, lo sé. Vamos a ver si bloquea. A lo mejor ni bloquea al rival porque a lo mejor quiere la picha de tesoro que pone el chamán tras por atacar. Vale, voy a salvarla. Exilamos a Melira, de modo que cuando esto vaya a ir al cementerio desde el juego, en lugar... Bueno, vuelve al final del turno. ¿Es al final del turno o es automático? Es automático. La verdad es que es al juego. Y Talia, que no se la esperaba el rival, lo cual hace que aunque robe tierra y tenga 5 de mana, no va a poder jugar tampoco el resurgimiento de tumba nefasta. Así que tiene 3 cartas en mano de coste 5 que no puede jugar. Elige descartarse una de las crueldades de Higgs con una ficha de sangre y robar carta. Me preocupa un poquito también la fábula de Romper Espejos. Ahora se ha descartado otras 2 crueldades de Higgs, o sea, se ha robado otra más. ¿Vale? No puede... A ver, esta Talia le va a molestar. Uf, nos mató a Talia muy pronto. No me lo puedo creer. Pero... Si es que solo ha jugado Cosechadores de Demor de Sangre. Vale, como esto estaba nombrando, Crueldad de Higgs, que ya no tiene en mano, pues seguiremos atacando, ¿verdad? Uf, qué complicación. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar la partida. Esto tiene mala pinta. Huele a que nos gana la partida. Le quedan todavía 9 de vida. Y sí que es cierto que tenemos la ventaja de cartas de oficial de avistamiento, pero es lento, ¿no? Y tiene ya un Kikiyiki en mesa, reanima criaturas... Hoy, triple cosechador de estrizar. Una Liliana del Velito ahora. Sacrificaremos criatura. No, no, activar la habilidad. Bueno, sí voy a activar la habilidad, lógicamente. Pero quería sacrificar la que está girada. Y al final del turno activamos su habilidad. Yo creo que ya hemos perdido, ¿eh? Otro pacificador ungido. Me sirve. ¿Sabéis lo que acabamos de pasar? Sí, la defensora. Vale, vamos a simplemente atacar a esa Liliana. Me imagino que no va a bloquear, va a dejar morir la Liliana, porque es preferible salvar el Kikiyiki. Y ya está, estamos muertos. Reanima con esto. Lo que no sabe es que hemos robado otro pacificador ungido. Ah, bueno, sí lo sabe, lo ha visto. Lo ha visto porque la carta la hemos mostrado, ¿no? Poblo del Rompe Espejos o Resurgimiento de Tomba Nefasta. Obviamente vamos a nombrar el Resurgimiento de Tomba Nefasta, para que no pueda jugarlo. Y también jugamos Skræld, de modo que podemos dar Inbloqueable a este pacificador ungido. Bueno, no es Inbloqueable, es que no puede ser bloqueada, porque tú eras de un color concreto. Y que tiene en el cementerio Triple Cosechador de Edmos. Uy, ahora un alma de Windgrains. De Windgrains. Bueno, robamos tierra, lo cual no está mal. Voy a activar la habilidad en mi fase principal. De la oficial de alistamiento, a ver qué pescamos. Pues mira, hemos pescado bien otro pacificador ungido, o un adversario intrépido que puede estar bien para el siguiente turno. Lo que no sé es si jugarlo. O el siguiente turno pagando 6 darle un montón de más unos a mis criaturas, que también es una buena opción. Voy a esperarme al siguiente turno. Vamos a dar Inbloqueable al pacificador ungido. Inbloqueable entre comillas, ya sabéis, contra rojo, ¿no? Las dos criaturas son rojas. Y atacamos de 3, con lo cual el rival ya está en 6 de vida. El siguiente turno... Le podemos dar más dos de ataque. O sea, va a pegar de 5 este pacificador ungido y le podemos dar Inbloqueable entre comillas, ¿no? Así que no somos letales por un punto de vida. Usa a Boseiju desde la mano para matarnos el Skrull. Con lo cual, buscamos una tierra básica y la ponemos en juego enderezada. Nos va a acabar remontando, ¿eh? Uy, esta Melira es buena, ¿eh? 4 y 3, 7. No hay más remedio. Vamos a jugar esta Melira. Vamos a jugar el adversario intrépido. Así podemos proteger el pacificador ungido. Hagamos el coste adversario intrépido, al menos el más uno, más uno sobre mis criaturas. De modo que al menos sabemos que podemos atacar con este pacificador ungido. Vamos a ver si decide bloquear y cómo decide bloquear al pacificador ungido. Bueno, puedo ya copiar con el Kikiyiki, que no lo he comentado. Bloquea con el token, ¿de acuerdo? Hace doble block, ¿vale? No me esperaba ese doble block. No sé yo si es tan bueno como cree el rival ese doble block. Así que... Matamos los dos tokens. La criatura no muere. Y tenemos en la mano un titán de la industria. Tiene 3 y 2, 5. Tiene doble verde. Le falta un mana verde para poder jugar el titán de la industria. Así que posiblemente sea mejor seguir nombrando el resurgimiento de tumba nefasta, ¿eh? Voy a seguir nombrándolo. Me la juego un poquito porque si roba bosque nos va a poder jugar el titán. Pero bueno, es lo que hay. No se puede ganar siempre. Con Kikiyiki no puede copiar al alma de Wingraze, ¿vale? Porque es legendario. Y ojito, que el siguiente turno... ¿Veis? Se descartaba el titán y lo podría reanimar con este resurgimiento de tumba nefasta. Por eso había que evitarlo. Bueno, cuesta desde el cementero. Costaba 7, ¿vale? Tiene 5. O sea, no le llegaba el mana igualmente. Pero podría tener otro en mano. Otro resurgimiento de estos en mano. Se descarta una montaña con la ficha de sangre. La buena noticia es que tanto este como este matan al alma de Wingraze. Uy, este robo es muy bueno. Es tan bueno como que huele a victoria, ¿no? Pues al final hemos conseguido arañarla. Pensaba que la habíamos perdido, sinceramente. Contra esa Junt Reanimator. Y bueno, pues nada. Primera partida. Primera victoria con el mazo Celestia Agro. Que yo creo que puede hacer más de lo que hemos visto, ¿vale? Yo creo que tiene potencial para hacer cosas más potentes. Y realmente... El mazo del rival es que no ha hecho nada, si lo pensáis. Bueno, a ver, sí. Ha jugado todos los remuevals del mundo. Es cierto. Y nos ha frenado muchísimo todo el rato. Y por eso la partida se ha alargado tanto y nos ha costado tanto ganarla. Pero hemos conseguido evitar que reanimase las cartas. Creo que se ha equivocado descartándose todas las crueldades de Higgs. Así que, bueno. Vamos a por una segunda partida. Oye, qué luchada ha estado la partida. Qué emocionante hasta el último momento. Pero este mazo lleva algo que no sean pacificadores ungidos. Es que en la partida anterior nos hemos robado tres. Y en esta nos robamos otros tres. Vale, rojo, negro... Uy, qué top deck. Qué top deck más que nada porque completamos la curva de amana. Turno 1, turno 2, turno 3. Y con esto ya podremos proteger. No atacaremos. Lo dejaremos enderezado siempre para proteger. Vale, olvidaos de... Olvidaos de lo que estaba ahí diciendo. Doble Talia. Vale, a ver si se gasta otro remueval en Talia. Y así le clavamos otra. Tenemos que robarnos la defensora pirexiana. 5-5 otra vez. Pero qué pesa de todas las partidas. Vamos a estar comiéndonos 44 cosechas de morse de sangre. Parece que sí. Obviamente no va a bloquear. Y vamos con el pacificador ungido. A ver, enséñanos qué tienes en mano. Transmutado... Fábula del Rompe Espejos. Doble Transmutado. Podemos pasar de los transmutados y vamos a nombrar Fábula del Rompe Espejos. Tiene un problema la mano que tiene el rival. Y es que si ahora hace tierra y doble transmutado, nos va a poner un poquitito contra las cuerdas. Vale, porque pegan de 6 en 6 y bueno, la verdad es que Talia al dañar primero es buena contra ellos. Y no pueden bloquear. Entonces, seguimos teniendo un poquito nosotros la iniciativa. No me mates el pacificador. Bueno, será por pacificadores. Se ha dejado dos manas enderezados en lugar de jugar el transmutado. Es extraño. Vamos a atacar a ver qué es lo que hace. No vamos a darle más información. Vale, no hace nada. Vale, pues... Yo creo que Talia de nuevo. Más oficial de alistamiento para tener más presencia en mesa, ¿no? Más board presence. ¿Cómo se suele decir? Es otra yunt. Es otra yunt reanimator. ¿Es el mismo rival de antes? No, no. El nombre no me suena. No es el mismo. ¿Se ha descartado? Se ha descartado... No, el transmutado se ha descartado. Es que ha pasado ahí a la izquierda. ¿Vale? A ver si lo vas a mostear al siguiente turno para poder hacer doble hechizo. Es otra yunt reanimator, probablemente. ¿Vale? Juega el segundo transmutado y... No, juega otro transmutado que se ha robado más el que tiene en mano. Y esto es para descartar nada más, ¿no? Bueno, pues se puede jugar con irrupción. No, 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 no lo descarte. Ahí he mezclado churras con merinas, como se suele decir. Mirad, voy tan sobrado que... O sea, vamos, también que me puedo permitir aquí atacar con las tres. Que él bloque lo que quiera con su 3-1. Nos bloquea el pacificador en un cito, pero es que como los tengo repes y él solo tiene una carta en mano... Esto le cuesta 6, por cierto. Le costaría solamente 2 si yo tuviese 4 tierras no básicas, que no es el caso. Vale, vamos a volver a nombrar fábula del rompespejos, la cual puede jugar porque tiene mana suficiente para ello. Pero con 8 de vida y un token 2-2 bloqueador, con todo lo que tenemos en mesa, ya está al límite. Ese ataque es obvio, ¿vale? Sus criaturas no pueden bloquear. Es lo que decía, que doble transmutado en el turno, que no lo hizo, tendría que haberlo hecho, me habría supuesto una presión para mí también bastante peliaguda. Sobre todo si hubiese podido jugar alguna criatura que me frenase, que no ha sido el caso. Esto le cuesta 5, el kikiyiki. Y por cierto, no afecta a la otra cara de la fábula del rompespejos. O sea, no afecta al reflejo del kikiyiki. El pacificador un gido tendrías que haber nombrado reflejo del kikiyiki. Wow, esa no me la esperaba. Ha pagado 6 por ello. Tenemos que sacrificar una criatura y dicha criatura va a ser, lógicamente, la repe que tenemos, que no hace nada. 3 y 2-5 y 2-7. Pues nos falta un daño para ser letales. Y nos quedan 10 de vida. Este robo es bastante bueno porque nos hace letales, salvo que el rival tenga un anticreaturas. Si tiene un anticreaturas no somos letales. Vale, otra victoria más cosechada con este mazo de Melira. Bueno, en esta partida no hemos jugado ni una carta verde, ¿verdad? No han salido. La única carta de la nueva colección ha sido al final Skrelv. Y yo quería ver cartas de la nueva colección. Fundamentalmente Skrelv, la evolucionadora, Melira, sobre todo Melira. Melira es la carta que no habíamos jugado todavía hasta el día de hoy. Bueno, por cierto, y la defensora pirexiana, que no nos está saliendo. Por 4-5-5 vuela. Que yo creo que es como decir, venga va, métele ahí poder, métele habilidades. Ha llamado mucho la atención de la gente, pero la carta tampoco está tan rota como mucha gente pensaba al principio. Es lo que yo decía. Yo dije, no, no sobrevaloréis esta carta porque no es tan tremendamente buena. Luego, he cambiado un poquito de idea porque es buena si te enfrentas a mazos agresivos. Si el metajuego está muy agro, rojo o verde y tal, es muy buena la defensora pirexiana al igual que el arrasador pirexiano. Pero si te enfrentas a otro tipo de mazos, de control, tempo, midrange, ya no brilla tanto. Así que, bueno, vamos a jugar una tercera partida con este mazo. De momento está respondiendo bien. Vale, tenemos... A ver si podemos meter la defensora pirexiana en mano. La mano es muy buena, o sea, en mesa, perdón. Y salimos nosotros. O sea que, buen comienzo sin ninguna duda. Además tenemos turno 1, 2, 3, 4. La curva, el sueño, The Dream. Tenemos el sueño en mano ahora mismo. Vale, ya estamos. Salimos de llanura Skrull. Ahí estamos. Segundo turno. Cuidadito que no juegue esta tierra, por favor. Que entra girada. No os liéis con las Fastlands que entran enderezadas. Voy a atacar. Porque teniendo en cuenta que nuestra segunda jugada es Talia. Y él tiene un mana y ahora va a tener dos. La probabilidad de que nos pueda matar alguna de las dos cartas es muy pequeña. Si acaso, si tuviese un Destrizar. Yo creo que a partir de ahora ya sí voy a dejar Skrull enderezado. Si me mata Talia, pues me va a dar mucha rabia porque ha sido un fallo mío. Podría haber dejado Skrull enderezado. Pero bueno. Es lo que había. En general, como su habilidad se puede pagar con dos vidas sin necesidad de mana. En general suele ser mejor dejarlo siempre enderezado. Acero de los Sony. Vale. Me acaba de volar un poquitito la cabeza. Por cierto, con el núcleo de la semilla, cuando tenga tres contadores de veneno, esto le podríamos dar más dos más uno. Podemos hacer Cátaro Brutal y seguir pegando. Posiblemente sea la mejor opción. Vamos a hacer Cátaro Brutal. Nos cargamos el Acero de los Sony. Y además pegamos solo con Talia. ¿Por qué? Porque así tengo el Skrull para proteger al Cátaro Brutal o a Talia. Y ya está. Solo tengo que pagar dos vidas. Y tiene que matar primero a Skrull y luego matar a alguna de las otras dos criaturas. Además con la dificultad de Talia que eleva el coste de los hechizos que no son de criatura. Vale. Siguiente turno viene la Defensora Pirexiana. No vamos a atacar con el Cátaro. Por cierto, no es legendario esto, ¿no? Y Durmiente evolucionado. Vale. Talia se sigue comiendo sus dos criaturas. A lo mejor se rinde el rival después de este turno. A Talia no la puede bloquear porque al tener que dañar primero podría matar sus dos posibles bloqueadores. Sus dos posibles bloqueos. Y podríamos hacer esto y esto. Pero es mucho mejor esto. Queríamos ganar con la Defensora Pirexiana. Vamos a ver. Esta partida no está ganada todavía. Tenía muchas ganas de jugar la Defensora Pirexiana en este mazo. Y al final, aunque sea en la última partida, lo hemos conseguido. 3-1. Reconfigurar por 4-5-5. Amenaz. Y el rival se rinde antes de tiempo. ¡Ay! Ese Pirexiano. Esa Defensora Pirexiana. Bueno, pues ya veis el mazo. El mazo va como un cohete realmente. Es que es una mono blanca agresiva. Y no nos han salido mucho las cartas verdes. Sí nos han salido las cartas nuevas de Pirexia, Screl, y Defensora Pirexiana. Pero del verde nos han salido poquitas cosas. Bueno, mi liga sí la hemos jugado bastante. En la primera partida la hemos usado un par de veces, ¿no? En la primera y en la segunda partida, puede ser. Y la adaptada evolucionadora, pues no hemos llegado a jugarla ni una vez de primer turno, que es la gracia, ¿no? Me gusta mucho el mazo. Me parece bastante competente, bastante consistente y agresivo. Y bueno, pues nada más. Ya sabéis, debajo del vídeo tenéis el listado completo para exportarlo a Magic Arena. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!